¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo arreglamos el mundo a 12 megas por segundo? Hay situaciones de información sin conexión con los humanos Y no hay manera de ponerse de acuerdo, nunca hay forma de entenderse bastante Y no sé cuándo estoy, no sé cuándo soy yo, no recuerdo cómo éramos antes Y no hay manera de ponerse de acuerdo, nunca hay forma de entenderse bastante Y no sé cuándo estoy, no sé cuándo soy yo No recuerdo cómo éramos antes Tú y yo tengo ganas de arreglar el mundo Y... No es ningún hola ni un hasta luego Esta canción, cógela si puedes Esta canción no es para machotes Esta canción no es para chochitos Esta canción no es para las gajes Esta canción no es para triunfito Esta canción es para el que siente el frío de la vida Las huellas no son horas del tiempo y de su herida Esta canción es huracán en ciernes Mi check-in, mi check-out y mi única salida Esta canción es por botón de sangre Que sueña, que sueña con sed de cualquiera y de ti La única prueba de que al menos en aquel lugar Y en aquel momento ocurrí Esta canción no es equidistante Esta canción no es comprometida Esta canción no es como las de antes Esta canción no es muy conocida Esta canción no es para Leticia Esta canción no es para Felipe Esta canción no es una delicia Esta canción no hay quien se la explique Esta canción no es para mí Aunque yo sé que tú me la dedicas No tiene metas, ni es para el planeta Ni para tus mierdas, ni se identifica Esta canción no es para un bukaqué Esta canción no es para una horquilla Quiere el balón y juega al ataque Esta canción es muy de las mías Esta canción es para que siente el frío de la vida Las huellas no son horas del tiempo y de su herida Esta canción es huracán en ciernes Mi check-in, mi check-out y mi única salida Esta canción es por botón de sangre Que sueña, que sueña con sed de cualquiera y de ti La única prueba de que al menos en aquel lugar Esta canción es para que siente el frío de la vida Las huellas no son horas del tiempo y de su herida Esta canción es huracán en ciernes Mi check-in, mi check-out y mi única salida Esta canción es por botón de sangre Que sueña, que sueña con sed de cualquiera y de ti La única prueba de que al menos en aquel lugar Y en aquel momento ocurrí En Radio 3 ocurrí La única prueba de que al menos en aquel lugar Incrementando mi poder y mi estructura celular Estimulando la región sur occipital Añadiendo más lucidez a mi amplio corte excerebral Ensamblando, reparando, desorbitando el cielo neuronal Todo se construye en otra dirección Al paso del viento Todo fluye hacia otra dimensión Llegado el momento ¿Será que estás dentro de mí? ¿Y te has hecho de robar? ¿Será que estás dentro de mí? ¿Con venir a nuestro hogar? ¿Será que estás dentro de mí? Hoy me dejaré atrapar Y ahora que estás dentro de mí Y te dejaré escapar La suerte duela sobre mí Hoy me ha venido a visitar Y no estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va Prepárense para correr Por si la tiene que alcanzar Y no estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va Se va Un taquión de nabas Hacia un futuro incierto Todo se construye en otra dirección Se construye en otra dirección El eco del tiempo El eco del tiempo El eco del tiempo ¿Será que estás dentro de mí? ¿Y te has hecho de robar? ¿Será que estás dentro de mí? Bienvenida a nuestro hogar ¿Será que estás dentro de mí? Hoy me dejaré atrapar Y ahora que estás dentro de mí Y te dejaré escapar La suerte duela sobre mí Hoy me ha venido a visitar No estar aquí por mucho tiempo El tiempo se va Prepárense para correr Por si la tienen que alcanzar No estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va No estar aquí por mucho tiempo Y el tiempo se va No estar aquí por mucho tiempo El tiempo se va Fuiste drama de honor Con un trapero empotrao Hombre lobo en París Tenías el fiego ganado Se alinearon los antros Hubo un after y un después El máster de fin de agrado Reventó la olla estrés Al grito de santa y seña Con sañas de identidad La pota que calma el bazo Facha de caducidad Empresario puerco esquín De tu voz entre cuartadas Ansio el lítrico y de hace paja Y te entraron patriarcadas Acti víctima, prístina Gran cicatriz de reparto Acti víctima, prístina Divina con medias de esparto Acti víctima, prístina Y por desamoralarte Decorarte, reformarte, rejuntarte Y más formas de arruinarte Soy soltera Soltera te vaquea Soltera te vaquea Soltera Tambulo de mal asiento En tu superbarrio gloss Grilletes con ida y vuelta Gremio de consolación El glosario del auror y Tu camuflajelación Demasiado bunker king Dispara el colesterol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!